Vamos a tener ahora la sección de Tips Mamá de Cinco Hijos por Silvia del Valle, quien ustedes ya conocen y que pues nos va a platicar acerca de celebrar en familia el Día de Todos los Santos y ya tengo en la línea a Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Jaime. Gracias a Dios, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, gracias a Dios. Con algo de tos y gripa, pero bueno, pues nada que no podamos superar. Oye, bueno, pues cuídate. Fabián también anda aquí medio agripadón. Sí, es que los cambios de temperatura están a la orden del día, ¿verdad? No, hombre, hoy particularmente qué frío se sintió, ¿eh? Así es, también aquí en Querétaro está haciendo un aire muy fuerte y aire helado. Entonces, pues a cuidarnos. Claro, claro, sí, sí, a cuidarnos, a cuidarnos todos. Pero bueno, oye, pues muy atinado tu tema, muy actual. Sí. Justo el celebrar en familia el Día de Todos los Santos, ¿no? Qué bien. Así es, Jaime. Fíjate que este tema sale a colación porque muchas personas me han preguntado que qué es bueno celebrar, si es Halloween o la fiesta de Todos los Santos. Bueno, aunque se ha tratado mucho en el programa, pues que el Halloween no es bueno, ¿verdad? Todavía hay algunas confusiones. Entonces, yo decidí darle ya el enfoque positivo. O sea, ya no meternos tanto en si sí o si no celebrar uno u otro, sino simplemente enfocarnos a cómo celebrar en familia el Día de Todos los Santos, ¿no? Que es nuestra celebración, digamos que católica, ¿no? Y bueno, pues que la gente que le interese, bueno, pues que se meta un poquito a investigar, ¿no? Sobre lo que es el tema del Halloween. Y precisamente, Jaime, si me permites, ese es mi primer tip. Infórmate sobre lo que verdaderamente es el Halloween. Entonces, mi mayor recomendación en este punto es que Cisne Radio tiene mucha información sobre el tema, así que yo les invitaría a que se dieran, a que se pongan un clavadito, ¿no? En los otros programas, en las otras emisiones. Me imagino que también en el blog de Cisne hay esta información. Entonces, bueno, pues al que le interese y que necesite tener armas para fundamentar el por qué el Halloween está mal, bueno, pues ahí podrán encontrar toda la información. Simplemente recordar que proviene de un ritual gnóstico, ¿no? Diabólico. Y que, bueno, pues el cuestionamiento es, ¿de verdad quieres que tus hijos estén disfrazados de esas cosas horrorosas o mejor nos vamos por los santos, por la vida de los santos y, bueno, tener imágenes, pues buenas, ¿verdad? Modelos a seguir para nuestros hijos. Esto nos da pie, Jaime, al segundo tip, que es investigar la vida de los santos. Es bien importante que nosotros también, como papás, sepamos la vida de los santos para poder compartirla con nuestros hijos, ¿no? En muchas ocasiones no es maldad el que no sepamos la vida de los santos, sino simplemente es que no hemos tenido el medio adecuado para poder saber de ellos. Entonces, ahora tenemos, pues muchos medios muy creativos. Por ejemplo, las películas para niños, ¿verdad?, que duran media hora, veinte minutos, con dibujos animados, que nos pueden dar, tanto a los niños como a los adultos, una muy buena idea, una muy buena semblanza de la vida de los santos. También tenemos las historietas animadas, ¿no?, que hay diferentes editoriales que las sacan. Pueden ser santos y virtudes, o las vidas ejemplares, o el editorial Paulinas también tiene su sección de vidas de santos para niños. Existe que ahora, gracias al internet, tenemos todo esto, pues, al alcance de la mano, ¿no? Entonces, si nuestros hijos son pequeñitos, pues, estos recursos son excelentes. Hay también algunas cuestiones de material para iluminar, ¿no?, mientras se les va contando la vida del santo, pues, que ellos lo iluminen. Y si nuestros hijos ya son un poco más grandes, no sé, unos diez, once años, quizás desde los nueve, bueno, pues, hay también vidas de santos muy adecuadas para los jovencitos, con un lenguaje muy adecuado para ellos. Entonces, no hay pretexto para no tener el conocimiento de la vida de los santos. Entonces, podemos decir, ay, bueno, pues, es que hay muchos, ¿no?, ¿a cuál nos enfocamos? Yo lo que hice en familia fue ir tocando un santo cada mes, ¿no? Ver más o menos cuál era el santo más importante o más relevante o más renombrado, o el que tenía, pues, más importancia en ese mes, y entonces lo fuimos viendo en familia. Y poco a poco, sin darnos cuenta, pues, ya por lo menos doce santos teníamos bien conocida su vida, y, bueno, pues, poco a poco también se fue inculcando este gusto por conocer a otros santos. Cabe destacar, Jaime, que los santos son personas comunes y corrientes como tú y como yo, que vivieron al máximo, al grado heroico, las virtudes. Entonces, pues, esto nos tiene que animar para que, pues, ese ideal de llegar al cielo, veamos que es posible, ¿no? Y también esto tiene que animar a nuestros hijos. Por lo tanto, es muy importante investigar las vidas de los santos y, sobre todo, darlo a conocer a nuestros hijos. Vámonos ahora al tercer tip, que es organizarte con tu familia y vecinos. Y, ¿por qué no también en la parroquia, no? Es importante organizarnos para tener una gran celebración de todos los santos. Podemos, como te digo, hacerlo en familia, si tenemos cerca, pues, a los primos, a los tíos, etc. Podemos hacerlo con los vecinos, así como, pues, se organizan para otras celebraciones. ¿Por qué no también pensar en esta nueva celebración? Que, dicho sea de paso, pues, a lo mejor no está tan de moda, ¿no? Pero no siempre lo que está de moda es lo mejor. Y, ¿quién nos ha dicho que no podemos ponerlo de moda, no? Quizá tenemos a dos o tres familias afines a nosotros, cercanas en nuestro vecindario o cerca de nuestra parroquia. Y podemos organizarnos para poner de moda la celebración de todos los santos. También podemos aprovechar esta celebración, y si el párroco nos apoya, para hacer una hora santa en reparación de los ultrajes y sacrilegios cometidos contra la Eucaristía el día de Halloween, ¿no? Exacto. Podríamos aprovechar que ya estamos reunidos para también apuntarle un poquito esta parte espiritual que también debemos vivir en familia. Si a alguien le interesa el guión de esta hora santa, que es específica para desagravear, bueno, pues, me lo hace saber y con todo gusto yo se la voy a llegar, ya sea por WhatsApp o por mensaje o por correo electrónico. Pero bueno, yo creo que es un excelente momento para hacerlo en familia. Sí, claro. Vámonos al cuarto tip, que es, organiza un concurso de disfraces. Mira, mucho de lo que les llama la atención a los niños, sobre todo a los más pequeñitos de la celebración del Halloween, pues son los disfraces, ¿no? Entonces, sin quererles quitar este beneficio del disfraz y buscar cómo me voy a disfrazar y etcétera, pues podemos hacerlo, darle el lado positivo. Digo, disfracemos a nuestros hijos de santos, de ángeles, de, pues, imágenes lindas, ¿no?, positivas, y qué mejor que, pues, los santos favoritos de cada quien. Yo recuerdo que cuando mi hijo, el segundo Poncho, el que ahorita tiene 18 años, era más pequeñito, le gustaba mucho José Sánchez del Río. Y sin yo quererlo, él solito se buscó la información y entonces, bueno, pues él me pidió disfrazar de José Sánchez del Río cuando organizamos un evento de estos. Entonces, no es difícil que nuestros hijos tengan ya algún santo en la mente. A lo mejor no tienen completa su vida, ¿no? Sí. Pero sí podemos apoyarles un poquito con esta información. Y podemos complementar el concurso si además, si nuestros hijos ya tienen una edad adecuada, además de el disfraz, les pedimos que den una pequeña reseña del santo del que están disfrazados. Con esto, fíjate, daríamos a conocer, pues, a todos la vida de muchos santos y aprovecharíamos y verdaderamente sería una fiesta de todos los santos. Entonces, no es difícil, no tenemos que hacer grandes premios, ¿verdad? A lo mejor una bolsita de dulces, a lo mejor un rosario, a lo mejor un libro con vidas de santos, ¿no? Para seguir con la línea de la celebración serían más que suficientes. El chiste es que tengan ellos una fiesta completa, una celebración, y esto nos da pie al quinto y último tip, que es prepara bolsitas de dulces para regalarles. No hay celebración de niños si no está acompañada de dulces. Y también este es un gancho que la gente que acostumbra a la celebración del Halloween tiene para atraer a los niños. Entonces, ¿quién nos ha dicho que ser católico tiene que ser aburrido? Por el contrario, nuestros hijos pueden aprender que, pues, también dentro de nuestras tradiciones católicas hay cuestiones muy divertidas que les permiten, pues, desarrollarse como niños comunes y corrientes, pero siempre dentro de la doctrina católica. Si a todo esto, Jaime, le agregamos el beso del Santo Rosario, a lo mejor si están pequeñitos, pues, a lo mejor una decena nada más, o esta hora eucarística o hora santa en desagravio, pues, entonces estaremos atacando muchos aspectos de la vida cotidiana de nuestros hijos, porque les estaremos enseñando que la diversión puede ser sana, que puede traer una enseñanza, y además podemos integrar la parte espiritual a la vida cotidiana. Entonces, Jaime, pues, ojalá que estos consejos les sean de utilidad, son simples referencias que nosotros como familia hemos vivido, que nos han funcionado, y que ojalá puedan darse un tiempecito de aplicarlos a su propia vida familiar. ¿Cómo ves, Jaime? Me parecen muy buenas tus recomendaciones. Yo nada más recomendaría adicionalmente que para el tema de los disfraces, pues, procuraran hacerlo de día y no de noche, para no confundirse con, pues, la celebración o festividad, entre comillas, macabra, porque todavía el día primero siguen pidiendo Halloween los chiquitos. Así es. Que no conocen a Cristo. Es muy buen punto, Jaime. La verdad es que vale la pena, pues, que nuestros hijos vean la diferencia, ¿no? O sea, de día, con luz, con, pues, con todo el tiempo del mundo, ¿verdad? A lo mejor a mediodía, a mediamañana, para que tengan la oportunidad de divertirse. Otro punto, Jaime, que también me han comentado un poco es, ¿qué pasa con los fieles difuntos? ¿Es una celebración? ¿No es una celebración? ¿Se celebra la vida? ¿Se celebra la muerte? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues, nosotros como católicos, sí hay una tradición en México de celebrar el Día de los Fieles Difuntos, pero yo creo que debemos darle el punto de vista adecuado. No celebramos la muerte, celebramos que ya dieron ese paso los difuntos, ¿no? A la vida eterna. Entonces, simplemente es necesario explicarle a nuestros hijos el porqué de las tradiciones y darle el enfoque adecuado, el enfoque positivo y el enfoque católico. Así, con estos sencillos, pues, recomendaciones, podremos darle este año un enfoque muy adecuado, bien diferente. ¿Y por qué no pensar en marcar una nueva moda al celebrar a todos los santos, no? ¿Cómo ven? No, estupendo, claro, así es, esa es la idea, muy bien. Sí, y nosotros como católicos, pues, celebramos la fiesta de los fieles difuntos, ¿no? El Día de Muertos. Podría parecer lo mismo, pero es diferente. Así es, así es. Ojalá que tengamos el tiempo de buscar, de investigar y transmitir todo esto a nuestros hijitos, ¿no? Y bueno, Jaime, se educa con el ejemplo. Así que yo les estoy proponiendo a todos mis amigos y a nuestros queridos radioescuchas, a ti, por supuesto, y al equipo de Cisne, que por qué no hacemos también en las redes sociales una fiesta de todos los santos, cambiando nuestra foto de perfil por el santo de nuestro, pues, el santo patrono o el santo que más queremos, o el de nuestra devoción, para que también la gente que está a nuestro alrededor se dé cuenta que es toda una gran fiesta que amerita, pues, el cambio de nuestra foto de perfil y marquemos una nueva tendencia con la fiesta de todos los santos. No sé si les gusta esto, pero yo ya lo sé. Estupendo, buena, muy buena recomendación. Pues, Jaime, estos son los consejos, las recomendaciones, y ojalá que todavía estamos a tiempo, en perfecto tiempo, para poderlas aplicar en nuestra familia y pasar, como te decía, una fiesta de todos los santos bien diferente y súper adecuada para nuestros pequeñitos. Así es, ¿no? No, muy bien, estupendo. Pues, muchas gracias, Silvia, por tus recomendaciones, que estoy seguro, para las familias cristianas y que quieren dar testimonio de su fe, pues, podría ser hasta divertido con los chiquitines. Así es, Jaime. Pues, muchas gracias a ustedes por su atención y espero que en próximas emisiones estemos en contacto. Y, bueno, pues, déjame de antemano que todo sea para la máxima gloria de Dios y seamos salientes, que no nos dé temor expresar alegremente nuestra fe católica. Así es, efectivamente. No, muy bien, muy bien. Pues, muchas gracias, Silvia. Dios te guarde. Saludos en casa. Un fuerte abrazo en Cristo. Igualmente. Un abrazo. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.